A sus 87 años, el compositor guatemalteco Joaquín Orellana estrenó a nivel mundial la Sinfonía desde el Tercer Mundo. El concierto único e histórico fue aplaudido por los más de 2.000 asistentes. El ensamble de la marimba guatemalteca, la Orquesta Sinfónica Nacional de Atenas, el coro municipal de Atenas, así como el coro del conservatorio de esa ciudad, fueron admirados, así como los 55 útiles sonoros. El ensamble detonó una explosión musical en el Teatro Megarón, en Grecia. Siento muy emocionado de que una obra mía vaya a estrenarse aquí en Atenas. Desde luego, librado a la crítica europea que es generalmente muy severa. Sin embargo, han habido ya manifestaciones de que la obra ha gustado. Así es que todas esas manifestaciones me dan la idea de que va a haber una valoración muy grande aquí en Atenas. Orellana es una leyenda viva de la música en América Latina y reconocido en Grecia como uno de los mejores compositores de Latinoamérica. La Sinfonía desde el Tercer Mundo estuvo bajo la dirección del guatemalteco Julio Santos. La orquesta es una orquesta de alto nivel profesional que hizo sonar la obra desde el primer momento. Nos sentimos muy satisfechos del trabajo que se hizo. El nombre de nuestro país está bien representado a través de la música de Joaquín Morellana. El estreno mundial de la Sinfonía se dio en Documenta 14, el festival más grande de arte contemporáneo del mundo. Por un agua que mal en paz es Lima el Garejo.